Graciana, ¿cómo estás acá? Nahuel y Tomás, te saludamos, buen día. ¿Cómo estás? Nahuel, buenos días, buenos días, Tomás. Te quisimos cortar el desayuno, es algo que no se hace nunca, realmente. ¿Su productora habrá comunicado que defendí mi derecho en mi café con leche caliente, con uñas y dientes? No, no, no se hace, no se hace, realmente. Es el momento del día, no sé si más importante, pero que no se lo puede interrumpir, realmente. Para mí es el más importante porque yo entreorganizo mi día. Ah, claro. Es cuando me pongo a organizar cómo voy a llevar adelante el día, entonces para mí es crucial. Y no te has desorganizado todo el día y claro, es clave. No, ya no sirvo el proceso del día. No sé, te chocás contra las paredes, si dabas, te chocás contra las paredes todo el día. Graciana, estás, bueno, dando la lucha en Unión por la Ciudad, la Ciudad de Buenos Aires, lugar difícil, si los hay, para el peronismo, pero que, bueno, hay que darle a la lucha como debe ser. Muy interesante, me parece, bueno, algo que pusiste en Twitter sobre los negocios del macrismo por arriba o por abajo. Es que me llamó mucho la atención esto. Pensá que hace un par de años, durante el gobierno de Macri, ya la familia Macri, a través de su primo Cacatella, pobló para azotellar el trenzamiento. Ahora, otro Macri, Jorge Macri, al que importaron de Vicente López para mantener esos negocios, nos trata de vender, que ahora va a ser el trenzamiento por arriba. Es decir, sea por arriba o sea por abajo, la familia Macri usa la capital como un lugar para hacer negocios. Y voy a decir, se nota tanto que importaron a Jorge Macri, que ni siquiera dice correctamente el recorrido del trenzamiento. Pero bueno, más allá de eso, y a mí me llama mucho la atención, que siempre encargan estas obras magnas de subir un trenzamiento, me parecen necesarias, ¿eh? En lugar de construir un kilómetro del subterráneo. ¿Te acordás? Claro, claro. Digo, ¿cuánto han hecho en 16 años de gobierno en kilómetros del subterráneo? A ver. Cero. Cero. Cero que no. Cero. O sea, esa es la situación en una ciudad que está, digo, y a mí me parece importante el trenzamiento porque conecta buena parte de la provincia de Buenos Aires. Pero más allá de esto, y me parece importante hacer estas obras, me parece importante también darle a los porteños una posibilidad de moverse en una ciudad que cada día es más difícil circular por las vías que conocemos habitualmente. Pensá lo que pasó en esos dos días cuando hubo piquetes. Es decir, ¿cómo puede ser que sigamos usando la combustión, los combustibles fósiles que contaminan, que llenan los autos, llenan las calles de autos, en un lugar de casi imposible, o calísimo, el bolso y de estacionamiento? El lugar es el subte, que es un medio económico accesible a todos. Y además voy a decir algo, el subte es como funciona en las grandes capitales, que tiene abiertas las 24 horas, porque eso de tener una limitación horaria, porque un servicio público decide no trabajar, se decide que no trabaje a negocio, es cuanto menos absurdo. Digo, todos hemos sido jóvenes alguna vez, ellos nos tendrían que volver después de cierta hora en nuestra casa. Y hoy la alternativa en la ciudad es que esperar mil horas un colectivo o tomarte un taxi si tenés el dinero, un número, lo que quieras. Pero me parece que es importante entender que esta lógica de pensar la ciudad como un costo de negocio nos perjudica a la vida a todos. Sí, además del taxi, del tema del dinero, pero que tampoco es una solución a llegar temprano a algún lugar un taxi. No, por supuesto, porque mientras haya calles cortadas y todo eso no vas a llegar. Pero yo les digo, estoy hablando de una hipótesis en que llegas tarde a tu casa. Ni hablar si tenés que ir de tu casa al trabajo. Es inviable. O sea, te hago una pregunta. En los últimos dos meses, ¿cuántas veces no has llegado a tiempo a tu trabajo porque había cortes o piquetes o estaban arreglando en la calle? Sí, vale. Digo, todas cosas que te podías evitar si hubiera un servicio de suple habilitado y funcionando y construido, por lo menos. Si hubieran hecho básicamente lo que habían prometido. Realmente, un kilómetro por año, realmente hoy sería una obra maravillosa si lo hubieran hecho. Sería un privilegio del cual los porteños estamos totalmente privados. Exactamente. Bueno, y se viene ahora Jorge Macri, ¿no? Como si todo esto fuera poco. El DJ, ¿no? Que venía a conocer a Ciudad de Buenos Aires porque era DJ y venía algunas noches a producir su obra artística. Jorge Macri también, bueno, además del tema este, bueno, de la ciudad de Vicente López, por ahora las ideas que se le conocen, bueno, son estas que nos dijiste vos, de que no sabía ni... Que la gente no duerme en los cajeros. Pero pensé esto. Básicamente lo que se le conoce es eso, lo de los cajeros, no mucho más. Por eso, amén de el candidato totalmente xenófobl, también se le conoce, pero lo que te quiero decir es esto. Primero hay que tener claro que Jorge Macri hasta hace seis meses se ve el intendente en Vicente de Vicente López. Vivía en otra... Tenía otra residencia, que aparte la ley exige tener una residencia donde gobernar. Y ahora lo importan. ¿Y por qué lo importan? No importan porque necesitan un candidato que garantice la continuidad de los negocios. No hay otra razón. Porque no me cabe duda que dentro del PRO debe haber un montón de personas formadas, valiosas, que podrían ser buenos candidatos. Incluso el propio Quiroz lo era. Pero más allá de esto, importan a alguien que es de la absoluta confianza de Mauricio Macri para continuar los negocios que como construyó la letra, ahora lo construyó la letra. Repito, es un modelo que sigue pensando la capital como un puerto de negocios de la familia Macri. Eso está mal. Y el costo de esas decisiones lo pagamos ante todo. No solo porque no tenemos buen transporte, sino además porque no conseguimos vacantes en las escuelas. Porque nuestro sistema de salud es totalmente deplorable. Yo vivo a la vuelta de un hospital público. Viveo las colas para conseguir un turno. Ni hablar si te dejas en una práctica más compleja. Eso es casi imposible. Digo, todos los costos de pensar una capital como un costo de negocios los pagamos los que vivimos acá en mala calidad de los servicios. Y además, voy a decir una cosa que a mí me preocupa y creo que nos preocupa a todos los que vivimos acá. ¿Qué vamos a hacer con la vivienda? Digo, yo te invito a pasear por corriente de noche, hoy. Y va a ver la cantidad de gente que duerme en la calle. Hace 15 años que eso no ha pasado. Es un deterioro, lleno de empobrecimiento general de las condiciones de vida que se han manifestado en la capital en los últimos 15 años. Hace 16 que gobiernan el marlismo. Pero ven de esto, no solo hablemos de los pobres, hablemos de las clases medias. Entra esto. Tienes un hijo de 20 y pico de años, tu hijo se quiere ir a vivir solo. ¿Cómo alquila? En una ciudad donde se ha privilegiado el negocio de Airbnb por sobre las posibilidades de los alquileres urbanos. Y yo lo digo, intervenir en el mercado porque me parece que el mercado tiene que tener un lugar. Pero no puede ser toda la lógica del mercado. Necesitamos una ciudad muy buena donde tenemos posibilidad para vivir. ¿Puedo alquilar en capital? Es inviable. Es más, mirá la solución que mantiene el negocio inmobiliario que te da el macrismo. Te saco un préstamo no para que te puedas comprar a tu propio departamento, sino para que puedas alquilarlo. Pero le trato de explicar a mi viejo que la capital te dan un crédito para que puedas alquilar si te endeudas para seguir endeudado y no para comprar tu propia vivienda y se agarra en la cabeza porque somos de otra generación donde los créditos se perdían para poder comprar tu casa. Pero no es esto. Pensá, no, no es menor. Hay que tener en cuenta que, ¿por qué pasa esto? Porque la tierra se ha utilizado como un valor de reserva, no como la... O sea, es un valor donde invierten para mantener el valor, precisamente, perdón, la redundancia, el valor de la inversión. Entonces, les conviene más o cobrar en dólares en estos sistemas de operaje, o simplemente no les conviene alquilarlo. Con esta ley espantosa que sacó Likovski, que por cierto es el Junto para el Cambio, y con la posibilidad de reforma, que es lo que planteó el martesimo, es mucho para el inquilino. Mirá, yo soy inquilina. Estoy semblando que me digan cuánto va a costar la renovación de mi alquiler. Hace muchos años que vivo acá. Pero es inviable, o sea, ¿vamos a trabajar solo para pagar nuestra casa? Porque yo no tengo la posibilidad que algunos tienen de volverse a la casa de sus padres. Pero ¿cuántos se están volviendo a la casa de sus padres? ¿O cuántas situaciones familiares de separación se mantienen por la imposibilidad de adquirir una vivienda? En términos, de acceder a una vivienda. Me parece deshumaniza la ciudad y el sistema de rentarlo solo como un lugar para hacer dinero. Y te voy a ser clara, seguramente si sos un inversor inmobiliario y llamás a la ciudad te van a dar una solución. Ahora, si sos un inquilino que sos monotributista, no, no te van a atender el teléfono si llamas para pedir ayuda para el alquiler. Ese es el problema. Porque desatienden a quienes no son inversores, desatienden a quienes no significan negocio. Y todos nosotros, la mayoría de nosotros que vivimos acá no somos un negocio, somos personas que tenemos derecho a vivir con una vida. Hay una ciudad que queremos, que elegimos, mi casa le duele, y yo no soy portada de nacimiento, y elegí vivir acá y hago esta ciudad. Pero me da muchísimo, mucha tristeza lo que veo. Un ejemplo de dishumanidad total. Yo tengo una mamá que tiene problemas, que vive en San Juan y tiene problemas de movilidad porque está enferma. No puedo venir a Buenos Aires. Pues esta ciudad es hostil. Es hostil si sos menor, es hostil si sos pobre, es hostil si sos viejo, es hostil si sos discapacitado. Bueno, esa hostilidad es fruto de pensar la ciudad solo como un negocio. Y eso lo tenemos que cambiar. Y nosotros tenemos la ocasión de cambiarlo. Y aunque vos dijiste que este es un lugar hostil, yo creo que lo primero que tenemos que hacer como unión con la ciudad es plantearnos como una clara alternativa de oposición y de poder. No puramente declamativo. No sirve la oposición al estilo que compite pero finalmente es lo mismo. Porque en estos 16 años esto ha sido parte de esta alianza. Entonces, es lo mismo. Buenos días, ¿cómo andás? Vos sos Tomás porque tenés otra voz. Tomás García soy. ¿Cómo vas? Claro. Acabo de hablar con vos después de tanto tiempo. Así es. Graciana, ¿cómo se hace para quebrar un poco? Porque a mí me da la impresión que el apoyo al macrismo que hay en la ciudad tiene más que ver con lo ideológico o a lo que se oponen a nivel nacional, a nivel país. Y poco tiene que ver con la gestión a veces, ¿no? Porque estás relatando vos y muy bien de todo lo que hacia dónde va la gestión que va hacia inversores va hacia negocios privados que eso representa en sí como muy poca gente ¿no? de la ciudad. ¿Cómo se hace para quebrar eso? Mira, lo primero que hay que trabajar fuertemente es que no se han convencido que el macrismo gane igual. Ofrezca un buen candidato o ofrezca un buen homario. ¿Me explico? Y eso no es cierto. El macrismo gane igual porque todavía no ha habido ningún sector que tenga la vocación de poder que sí tenemos nosotros. El segundo punto que pedía yo creo que hay una cuestión ideológica pero está basada precisamente en esto en que como no hay ningún control sobre la gestión del macrismo no aparece la posibilidad del control público porque tampoco ha habido una oposición con capacidad de hacerse control en algunos casos como es de formar algo de como es de seguridad segura pero lo que quiero señalar es lo siguiente está claro que la necesidad de tener un sector de convocación de poder en la oposición hace que incluso el propio oficialismo se exija más ¿no piensa que estamos en una ciudad donde hay tan poco control sobre el oficialismo de hacer sobre el macrismo? Hemos estado tres meses sin ministro de seguridad en la agenda de las personas la seguridad que empezó un legítimo reclamo ha estado desatendida durante tres meses y nadie dijo nada ni hablar de cuando se filtraron los diálogos del celular de la de Sando como se estaban hablando en el negocio de la grúa pero voy a decir en términos más más concretos el no cobro del canon que se debe por las grúas implica menos escuelas menos jardines maternares menos sistemas de salud mental por ejemplo para los chicos que quedaron tan afectados por la pandemia y por el encierro me parece que son cosas que hay que explicar y hay que vencer la cuestión ideológica explicando que el Estado no solo está para asistir a los pobres está para asistir a todos digo tiene tanto derecho alguien que necesita una ayuda efectiva para no dormir en la calle como alguien que necesita que su hijo adolescente haga terapia en el sistema público de salud como el chico de veintipico de años que se quiere independizar de los padres y quiere salir sola es decir el punto es tenemos que entender el Estado desde otro lugar no como un lugar de puro asistencialismo sino como un lugar de apoyo incluso cuando tenés condiciones efectivamente óptimas podés ir a pedir ayuda no es un lugar donde vas a pedir ayuda si sos un pobre o un marginado entonces creo que hay que explicar esto y explicar que es posible tener una ciudad así y más humana con una mejor administración de los recursos en esta ciudad es una ciudad rica Graciana ¿qué te pareció la medida que anunció el gobierno porteño de premiar a los docentes que no se adhieren a los paros? Mira me parece que la antipatía que tiene el gobierno de también respecto a los movimientos sindicales que acercamos buenísimo de los trabajadores está en lo público pero hay que entender que aunque a peor y los papás que tienen que llevar a los chicos a la escuela se fastidien por eso también te digo la experiencia del otro lado cuando tenés docentes interinos y a tu hijo le cambian el maestro tres o cuatro veces al año porque se le vende el interinazo el chico tiene problemas para su aprendizaje porque no logra generar la relación entre el maestro y el estudiante entonces yo diría que hasta esta antipatía a los movimientos sindicales y a sus reclamos tiene más que ver con la imposibilidad de dar soluciones concretas creo que a nadie le gusta que haya paro ¿sí? ahora bien en lugar de cuestionar el paro o castigar a quienes hacen paro tal vez lo que deberías hacer es intentar solucionar la situación de fondo mirá hace dos días no tuvimos colectivos en toda la ciudad en una medida de soja de los trabajadores ¿sí? ¿qué es lo que hizo un gobierno a quien le preocupa esto? ¿sancionó a los choferes? no si junto con los dueños con las cámaras de transporte de los colectivos dijo miren esta es la paritaria nosotros ya depositamos el dinero funcionen paguen es decir de una solución concreta porque el problema no es la medida de fuerza el problema es la ausencia de soluciones de lo que está reclamando el trabajador y se quiere amar un método legítimo de los trabajadores hay dos modelos de solucionar esto uno fue el que vimos con el paro de transporte y otro el que vemos con los maestros verán que las consecuencias son distintas porque vamos a seguir con a los docentes y ahora ya hay colectivos otra vez porque somar distintas medidas tiene distintas consecuencias así es Graciana te agradecemos mucho por estos minutos tu generosidad no se los agradezco yo muchas gracias abrazo grande